Bueno gente, estamos acá en el medio, en la frontera entre Brasil y Argentina y estamos en este momento en un limbo jurídico porque desde Brasil alegan que ya salimos, tenemos la salida y todavía supuestamente estamos en Argentina, pero no nos dan la entrada en Argentina entonces no podemos volver a pasar a Brasil y en Argentina no nos dejan entrar y ahora de manera humanitaria nos trajeron agua los policías de Brasil, Policía General de Venezuela y Gendarmería nos puso una carpa para que nos dé, no nos parta la cabeza el rayo del sol pero estamos acá en el limbo jurídico, no sabemos hasta cuándo estamos 5 mil sin agua, no la podemos acostar y la estamos pasando mal, gente se supone que de esto, al no dejarnos ingresar a nuestros hogares no dejarnos como argentinos ingresar a nuestro país el cónsul tendría que habernos, antes de tener la salida de Brasil tendría que haberse hecho cargo de nosotros al asignarnos en un hotel, alimentación o lo que sea, ya que nos deja que en mi casa, en nuestras casas, nos puedan brindar eso apretarte este debito y apretarte este debito